Como salidos de un cuento de hadas irlandés, los empleados de Infitulá se vistieron de duendes y princesas aladas para bailar, cantar y aleitar a los asistentes al coliseo de ferias en la gran celebración del Día de los Niños. Los pequeños se dejaron contagiar de la magia de este país representado por la gente de Infitulá. Fueron varios días de preparación y práctica ardua del baile de los duendes. Para dar cosas muy bonitas, tenemos un equipo de trabajo de Infitulá muy comprometido, muy empoderado, entonces diseñamos una coreografía, un baile, participamos 10 personas, adentro de nuestro castillo, afuera tenemos el frente, muy bonito, muy bien elaborado, todo diseñado por nuestro equipo de trabajo, adentro tenemos una estación que es Pintucaritas, después tenemos la estación de dulces y después tenemos el bosque encantado donde hay duendes, hadas y tenemos al fondo un arcoíris de bombas muy hermoso. Nos vimos bailando también, ¿cómo fue ese ensayo? Pues conseguimos una persona que nos direccionara, aunque es complicado el tiempo entre semana por la carga de trabajo, pero todos sacamos el tiempito y todos los días ensayábamos una horita de un baile irlandés. ¿Los mandaron a hacer, lo hicieron ustedes mismos? No, hay pues como de todo, algunas lo hicieron las mamás, otras lo mandamos a hacer, igual los muchachos, por eso no estamos pues como con el mismo, cada una pues tuvo opciones diferentes. ¿Cómo es el suyar? Cuéntanos cómo es su traje. No, pues el mío es como de una reina, algo así. El mensaje para los padres es disfrutar de esta celebración con mucha responsabilidad hacia sus hijos. El mensaje es que cuidemos a nuestros niños, que la mejor manera de enseñar es dar un buen ejemplo y sobre todo con muchísimo amor y responsabilidad y que los cuiden en estas actividades, que no los dejen solitos y también que les controlen mucho el consumo de dulces. Una tarde en un castillo irlandés llena de diversión, dulces y mucha magia de duendes y hadas obsequiadas en el stand de Infituluar.